Música Que onda banda como estan aqui EmovMX reportados y señores bienvenidos a una nueva serie Para el canal que se llama The Park, se llama la serie Y asi se llama el juego, es un juego de terror Lo cual promete bastante Me voy a cagar de miedo Y bueno este juego esta basado Se supone en una historia Medio real, quiero Suponer, ya que se trata Sobre unos asesinatos que hubo en 1979 en un parque De diversiones de Atlantic City Y bueno pues Les digo que medio real porque no se porque carajos En esta ocasión no somos los adolescentes Y no somos una señora No se porque, no me pregunten porque Pero bueno señores vamos a comenzar Estuve calando Más o menos a ver si estaba grabando bien Y la chingada, pero bueno El juego se llama The Park Para los de El Conal Epson El parque Y bueno Esta en ingles el juego Ahí como le vayamos entendiendo En mi corazón y mi mente Siempre queria regresar A Atlantic City Park Lo voy a ir traduciendo No soy un Experto en ingles Pero bueno De hecho yo les mande A los desarrolladores Les pregunté Oye lo van a poner en español Y nunca me contestaron Todos los demás me contestan Hoy ¿Donde esta el señor oso? Nosotros somos Que moñito tan ridículo Señora por favor Los pantalones de los Ah pues de hecho estamos en el 70 Debe decir Que pasada de moda esta señora Que ridícula se ve Pero este Estábamos en 1979 Y bueno Traigo los cascos Espérame Ah Levantame Espérense Y bueno Traigo los cascos Que Aíslan Bastante el sonido Entonces para que Básicamente para que me cague Bien de Si me voy a cagar Me voy a cagar bien ¿No? Y bueno A ver Somos esta señora Que viene con su hijo Al parque Pero Dice que siempre Quería regresar al parque Entonces Quiere decir Que ya venimos Del parque O sea Ya nos venimos Y No 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 Ya se Ya Ok Dice que el parque Está cerrado Ahora Están sacando A toda la gente ¿No? Ok Examina la placa No puedo pero Ok El niño Nació Cuando el parque Abrió O sea Es como No sé Mismo día ¿No? No tiene que No tiene importancia Pero bueno A ver Aquí vemos A un señor A ver si no nos da Para nuestros chicles Y ¿Qué pedo Con la señora? Ya Ya hicieron Efecto Las tachas Ya Lorraine Lorraine No me preocupe Porque Pues la gente Las personas Siempre perdemos Cosas todo el tiempo ¿No? Entonces Como perdimos El osito El osito De De Kyle ¿No? Que no nos sintiéramos mal O sea Básicamente nos dijo No crees No crees Que eres una pendeja Este Suceden accidentes Y bueno El muchacho cabrón Acaba de pasar Y se acaba de volver A meter al pinche parque Piñetas ¿No? Presiona B Para llamar Ok Atlantic City Iceland Park Welcome No nos vamos a centrar Mucho a la historia Está en inglés Básicamente Y Pues Dice que Disfruten el El parque Los niños Que no se separen De los adultos Bla 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 Lugares para comer Lugares para Eh la chingada ¿No? Es el El clásico Tríptico Del Del parque De que hay cada cosa Y que pedo Con este George Washington O sea Ya me desobedeciste Pinche Mocoso Ok Dice que La entrada es especial ¿No? Porque te Te comunica Del mundo real Al mundo de fantasía Que bueno Esas luces Están medio Peligrosas ¿No? Como que Bueno A la mierda Ok 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 Ya todos Echemos esa risilla Y Y Y se hizo de noche ¿No? Básicamente Ok Eh Aunque vimos que la señora Se metía a tachas Porque se metía a tachas Y déjenme ver Si está grabando Solamente Mierda No veo ni madres Irving Brandon Si no se portan bien No vamos a ir a ver A los minions Ahí está Ahí va el mocoso Ya lo vi Ya te vi Puñetas No sé si lo viole O por qué chingado Está corriendo Pero A la mierda Vean eso Ya se cansó Está A la mierda Ok Bueno Se fue para allá Ya está tirando el bofo ¿Dónde está? Ay Dios La neta yo lo dejaba El chingo Su madre Eres altado Puñeta Ay wey Se supone que Esos efectos Acá Stone ¿Cuál es Stone? ¿Es el zapato? Zapato Puñetas A ver Esta es como la mascota del parque ¿No? Chad la ardilla Dice Chad es el peor de clase Chad No puede pasar Chad Se enoja Y le gusta pelear Chad Es mordido cada noche No dice en donde Chad Tendrá una muerte Y un trabajo Y Chad Morirá Como Useless ¿Cómo se dice en español? Ah Innecesario Como inútil ¿No? Y bueno Irving Brandon Por favor no le pongan Ay 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 Es ese Pinche Calum cabrón ¿No? Se fue el güey Ay Salta Ok Ay Dios A ver A ver Le subí un poquito Al Al Gama Para que no esté tan oscuro Porque si está como que Medio puñetas Y Ay Hijo de su madre Vamos a ver A la mierda A la mierda Pinche eco cabrón What Near a great forest There lived a poor woodcutter His wife And his two children A lañador que vivía con sus hijos And a girl Named Gretel Es la historia de Hansel y Gretel Eran pobres Vivieron en México Yo creo ¿Qué va a ser de nosotros? El woodcutter Preguntó a su esposa En la noche Te digo ¿Qué, suami? Vamos a llevar A los niños En la parte más De la foresta Y vamos a ir A la mierda No, mi esposa No puedo Eso Dice el hombre Entonces Vamos a estar Estar Ya No, mi esposa Hansel y Gretel Escucharon a sus padres Hablando Y Gretel Empezó a gritar No te preocupes Gretel Hancel Dice Se creyó De la harta Y agarró Estos blancos De la tierra Para llorar Sus poquitos ¿Qué, suami? ¿Qué, suami? ¿Qué, suami? ¿Qué, suami? ¿Qué, suami? Tenían problemas Por ser pobres La siguiente mañana El woodcutter Lea a los niños En la foresta Que les dio Una rafurada de pan Y se los llevó Al papá Abandonó a los niños Porque eran pobres ¿Qué, suami? After receiving A thorough scolding From their parents For getting lost In the woods The children Are sent to bed Without any supper Hansel Tried to sneak out And collect More white stones But found That the door Was locked Tomorrow I will take them Into the woods Myself The wife The wife Told the woodcutter In the morning Their mother Gave them A slice of bread And led them Deep into the forest Once again A A Hansel Broke his bread Into pieces And left A trail Of breadcrumbs To leave them Safely home Abandonaron a Hansel Y Gretel Pero siempre se llevaron Un pedazo de pan Como llevaban Tres días En el bosque Encontraron La caja La caja La casa De la bruja ¿No? Eh Que estaba hecha De ¿Qué dijo? Dulces ¿Quién está Nibblando En el bosque En el bosque Con la voz De ese Wey Encontraron A la bruja Comiendose Su casa ¿Qué pedazo Con esta madre No se acaba Nunca ¿O qué? La bruja Le recordaba A la cruel De su madre La bruja La bruja Metió a Hansel En una caja En una caja Y a la otra vieja Porque es mujer Pues la puso A barrer Jajaja 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 Ay Dios Ay Jajaja Todos saben La historia De Hansel Gretel ¿No? Empezó a alimentar mucho A Hansel Para que engordara Y se lo pudiera comer Como lechón ¿Dónde está la abierta? ¡Fuera! La vieja Dice La abierta Está aquí Y se movió Para mostrar a Gretel Seizando su coraje Gretel La aventó La La chimenea esa Y ellos terminaron Cocinando a la bruja ¿No? Qué bonito Qué bonitas historias Y se la comieron ¡Loco! Hansel y Gretel Se comieron a la bruja Yo me sabía Otra historia ¿Verdad? Pero Ay Joder No estuve tan acá ¡Aaah! ¡Ay! ¡Bájenme! ¡Co! ¡A su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Amén! Se me puso a la piel ¿Quién es usted? Era el Ah, no Es una pinche ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Se supone que en esos paseos ¿Dónde los novios van a A ver el paseo, no? Ay, hijo de su madre Muchas gracias, señor Patechinga Su madre Váyase a la verga A la verga, yo no me meto ahí Uy, lo escucho, escucho Irving I used to read it to Callum when the electricity was shut off Those poor children The whole world against them The forest, the birds The old witch Even their own parents I used to imagine that Callum and I were the kids in that story Not mother and son But brother and sister Hand in hand against the unkind world We were always hungry Looking for our own house made of candy Looking for the sweetness that could take the pain away Hunger leads people to desperate terrible places Where the tree branches reach like claws Callum? Oh, hijo de su puta madre Ok, lo que dijo es que Ese Ese cuento Le gustaría contárselo cuando No, más bien No, eso es mal No, esto que es Loco, no alcanzo a ver No, loco, no alcanzo a ver ¿Vamos a ver, güey? Vamos a echarnos una cagadita O no Uy, hijo Güey Ya no está la A la mierda Ya no está la La estatua Fuck Me Ay, 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 ay Toma, que me lo reviento Dios Dios